Esta sandía ya no sirve, esta sandía ya se pudrió, por dentro, ay está dura, bueno la voy a voltear, por dentro y por fuera tampoco sirve, no sirve ni para los marranos. Esta sandía que está aquí se parece que está buena, debe estar buena, pero voy a ver si me la llevo. Música Y así lo voy a hacer Aquí me toca probar la sandía Cómo está esta mangue No sirve No sirve No sirve Toda esta sandía que se ven aquí Ya no sirve Ya no sirve Esta sandía ya va para las ciencias para la rezaga. Bueno, esta sandía ya la andan rastreando. ¿Por qué? Porque aquí ya no le van a cortar más. ¿Por qué? Porque ya le sacaron todo lo mejor que había. Ya se ve dónde secó la mata, porque ya le quitaron el agua, ya no la están regando y la mata pues ya se empezó a secar. La sandía que había buena también se empezó a echar a perder y pues ya no queda más que una que otra sandía que quedó por ahí que todavía tiene poquita humedad y que todavía está buena. Buscándole si hay una que otra pero necesita buscar mucho porque no todas están buenas. No, 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 no. Esta sandía pesa como unos 4 kilos. Es esta sandía. Esta sandía no sé qué precio tendrá en el mercado pero aquí me salió gratis. Bueno, aquí como ya está libre y andan rastreando todo el terreno pues yo creo que me la puedo comer. Creo que ya me la puedo comer. La sandía como que ya estaba pasada. Ya no servía. Lo que queda de la sandía. Cochinero. Oh, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.